Hola, mi gente, aquí estamos en Jamieson TV una vez más en el podcast Elucubrando, my baby. Un aplauso para Radio Torre Negra. Vas conocido como el Tim Briseño. Ok, un solo aplauso. Eh, un aplauso para Rafa Mendoza. Si me ha dado varios. Más conocido como el Tutu Mendo. Y y un aplauso para Paul Torre Negra, más conocido como el Paul. Paul Bolsa Negra. Paul Bolsa Negra. Bienvenidos aquí a esta noche. ¿Y tú, y tú, y tú? Yo soy Jamieson Ochoa, aquí estamos. Ah, como tú eres famoso nadie tendría que presentar. Con ustedes, la voz, el pequeño de la radio. El ruiseñor del Cesar. Jamieson Ochoa. Bienvenidos a Elucubrando. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las vivencias de cada quien durante la pandemia. O sea, cómo se vivió todas las cosas que pasaron. Sí, sí, sí. Y te digo que es un temita largo. Hay que hacer como tres o cuatro partes. Sí, sí, sí. Hay cositas que nos ha olvidado. Hay muchas cosas. Lo único que veo es que tengo la misma ropa el otro podcast. Me parece raro. Recuerda que no ha llegado el. No ha llegado las marcas de ropa. Yo tengo la misma ropa el podcast anterior. Yo creo que el próximo podcast va patrocinado por las pijamas de Dani Vos. Oye, no es mala idea. Sí, chévere. Brujita. Oye, yo le comenté, le dije, dale, eso va, eso va, pero, pero. Ah, ya dio, ya dio la val, ya dio la val. No, porque le íbamos a desordenar, ¿sabes? No, yo tengo que sacarle su traje a cada quien. Claro, claro. No, mira, y ahora que dice pijamas navideñas y toda esa vaina. Pijamas fue lo que se usó en pandemia. Lo que se usó en pandemia. Este negocio, o sea, nace de pandemia. Nace de pandemia, claro, claro, claro. Que la pandemia generó mucho emprendimiento, demasiado. El que hizo el post, el que hizo el pudincito, el que vendió. Sí, no hice ni un culo, Paul se puso a vender hamburguesas. Lo que, lo que les decía en un principio es que el podcast, digo, el, la pandemia generó otra economía. Sí, sí, otra economía. El rebusca. Yo recuerdo, yo recuerdo que yo me puse a vender fusión. ¿Sabes cuál es? Claro, en las sobres. En las sobres. Sí, sí, el, ah, ese es el fibra, el fibra, más fibra, perdón. Ajá. Más fibra y esa vaina se vendía. Papi, tú le diste fe a la gente, mira esto. Sí, 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 sí. Y era mentira, era pali. Él tenía el fucho, yo estaba vendiendo bastante café con ganoderma para los, para los, para los, como se llama, para los antioxidantes. Bueno, fíjate tú que Angélica se rebuscó con unos tapabocas que vendían en Bogotá, pero eran unos tapabocas, unos tapabocas todos facios, ya. Ah, ok, sí, 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 que bordaditos con telitas. Y sin hablarte de paja, alcanzó a vender como mil tapabocas. En ese trayecto, Marica. Se movió otra economía. Otra economía, Marica, porque entonces. Y eso eran caros, lavables, eran como. Era, no, y era una vaina que te pegaba en diciembre con. Con la mecha. Sí, yo quiero el gris, yo quiero el rosado, yo quiero el verde, yo quiero el blanco, yo quiero el negro, traía pepita, traía más ahí cortamente. La gente tenía miedo, o sea, después del encierro, porque el encierro comenzó en marzo, la gente tenía miedo que llegara a navidad y todavía estuviera en el mismo plan, ¿no? Uno pensaba como, desde que a navidad ya tienen que sacar. Sí, sí, en diciembre guardado. En diciembre guardado. Pero nosotros estuvimos, pero nosotros estuvimos guardados en diciembre, o sea, no, no, no al cien por ciento, pero hubo pico y placas. Hubo pico y placas y toda la vaina, claro, sí lo hubo, pero no, como no estábamos guardado un 4 de junio, un mayo, que fue el mes más fuerte del encierro, y las madres nulos. Nulos, nulos. Y el padre nulos. Nulos en el norte, en el sur, acuérdate que se formó de Somorra y Gomorra. Sí, sí, sí. Soledoma y Gomorra. Sí, el amor y amistad ni se diga. Ahora yo creo que aquí en Barranquilla se respira un tema de que mierda aspiracionalmente el alcalde que ha traído el progreso es el que tiene que seguir. No, y que tampoco hay una persona idónea. No, no hay una persona que de la talla como para decir, hombre, ya tan bueno de que se gane el balón de oro Messi y se lo gane, y se lo gane Cristiano Ronaldo. No, tiene que seguir ganándose lo Messi y Cristiano Ronaldo. Sí, no hay una, no hay una. No hay una continuidad que tú digas, hay una vaina que la parte, por ejemplo, para hablarlo así, el el pollo de ponerlo así del lado izquierdo promete, hace, no, no existe, eso no existe, compadre. No hay competencia. Porque te voy a decir una cosa, hasta el mismo Pumarejo ha hecho las cosas bien, pa'l poquito tiempo que tuvo. Sí. Yo al Pumarejo me le quito a ti. ¿Por qué? Nada más con la pandemia me le quito el sombrero. Con dos años de pandemia. Eso, 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 compadre. Marica, ya con dos años y administrar dos años y haber hecho las cosas que ha hecho me parece bien. Sí, claro, claro. Por eso, nada más por eso, y yo soy bastante apolítico ahí con ese personaje. Estas administraciones que salieron no tuvieron tiempo para gobernar. Nada, nada. Que lo hizo. En general. En general. O sea, los gobernantes del país en general. Y del mundo. El que lo hizo bien. Sí, por eso, bueno. Y que no estaba en la contabilidad de que eso sucediera porque todos los años que bueno, vamos a hacer y de pronto no hacemos la obra o no sé qué, pero marica, encerrar toda la ciudad, sacar a la gente de vez en cuando. No, y que todos los recursos eran. Los recursos eran para salud, para salud, para salud, para salud. Es una vaina que o sea no estaba en el ordenamiento. Sí, sí, sí. Y ojo. Te tocó verla con la más fea. Y ojo, hay que ponerle la gente que también tira, tira mierdita la vaina. O sea, loco, aquí hubo una, un, una organización real con el tema de las vacunas. Es que nadie se quedó sin vacunarse. Nadie se quedó sin vacunarse. Así es. Tus dosis, tus vainas, te la pusieron fácil. Ibas a un drive-thru, la gente que tenía carro, los otros iban al punto de la EPS, pero papi, que vacunaron a todo el mundo con salud y sin salud. Es que no se quiso vacunar. Sí, papi. Y la vacuna fue en general, tanto la de la salud como la de los, las extorsiones. Todavía siguen vacunando. Esa, esa dosis todavía la siguen aplicando. Esa no falla. No, papi, aquí todo el mundo, vacuna para todo el mundo. Rafa Pérez la pagó a doce palos, ¿no, güey? ¿Quién es Rafa Pérez? El que sale costándole juego a los Torres. El que te gusta a ti, ese mismo. Yo creo que ya haya pagado doce millones de barras por una vacuna. Pero ese fue a... Sí, pero es que quizás eso no hubo ni plata, eso fue un favor ahí, un saludo en la canción. Pero, 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 pero eso fue lo que nos esperaron. Es que por lo menos te tenías que gastar seis barras en tiquete. Tres de ida, tres de vuelta. Pero eso no fue en Malambo. En Malambo, aquí vive en Malambo, claro. Pero él no había pagado. Estaban escasas las vacuna en ese momento. Pero él fue aquí en Malambo. En Malambo, claro. Él no viajó. Él no viajó aquí en Malambo. Que viajó a Guayemiso. Pero está, quien bajó a Guayemiso y cuando llegó allá, ya estaban dando la vacuna aquí en todas las esquinas. Pero claro, ese fue el plantel del país. Yo creo que él ni se vacunó. Ya. Él no está vacunado. Pero cuando verte yo, si tengo, tengo tres, dos o tres, ni me acuerdo. Ochoa, cuando. Si te vacunas el David, ese sí, papi, te tienes desde antes, el David Vak, se llama esa. Esa conversa era el que nunca falla. El que nunca falla. Oye, Ochoa, lo que pasa es que cuando la noticia de Rafa Pérez, las vacunas que estaban en Riata, estaban escasas. Sí, no estaban escasas, claro. Estaban escasas, era, ay, fue poquito, el mundo se esperaba por vacunarse, por vacunarse. Sí, pero sí, ahí sí, al palpuma sí me le quito el sombrero. Mira que termina, Pablo, una vaina personal del, ojo, que no es una vaina que yo sepa, es una vaina voz popular, termina reventándose con su, con su pareja. Y yo me imagino que esa vaina se tuvo que hacer. La re, nada se nos escapa. Eche, no terminó con su señora. Sí, claro. Pero y ahí, ahí tuvo que ver mucho lo que es llegar de un lugar y no poder tocarla porque sabes que está mugre, que puede estar contagiado, quitarse y durar en una cuarentena, aislado, la vaina y eso también es un desgaste, compadre. O sea, bueno, pero y tú crees que terminaron fue por eso. Eso te iba a preguntar. No, yo no digo que terminaron por eso, pero esa distancia, esa lejanía, esa carga, todo eso, todo eso, tuvo que llegue un momento en que hubo un detonante. Sí, sí, todo eso mina, todo eso mina. Todo eso mina, compadre. Yo lo que creo es que ninguna mujer está preparada, ninguna mujer está preparada para ser pareja de un político, porque el político vea cuando comienza la campaña, antes de campaña, gobernar la vida. O sea, el político en plena campaña, eso es un estrés. Es más político que personas. Y gobernando es peor. O sea, esos manos no tienen vida, marica. Yo. Casualmente ayer estaba en una reunión de personas que estaban cercanas a la parte política y estaban hablando de eso. Hay uno que tenía dos años de casado y le decía, mi mujer me pregunta, ¿y a qué hora vas a venir? Y ahí está el almuerzo y no sé qué. Y no sé cuándo, hay otro que ya tenía, le dijo, vea, mijito, usted dígale, vea, no me he ido, no me preguntes, a qué hora me voy. A qué hora vuelvo. Porque yo me como una empanada, ya, yo hago esto y cuando llego, ya llego. Ya, ya, off. Off. Yo le vi una entrevista a Roy Barrera y él lleva varios matrimonios y dice que ninguna. Ya del trote. Le ha tolerado la vida política y él dice que la vida política no da para tener familia. Sí. Eso es un día a día. Son personas dedicadas a servir a la gente. 24-7, 24-7, levantarse, dormir cuatro horas, pararse, levantarse. Él no le da tiempo. No, y tú normalmente ves a los, a las personas que se montan como presidente, como alcalde, sobre todo esas personas que tienen cargos preponderantes en ciudades y países. Mariqui, cuando tú lo ves, llegan jovencitos, jóvenes y cuando salen a los cuatro años, papi, salen como con cincuenta años encima. Sí, sí, sí. Ahora, y no solo eso, porque debajo de ellos hay un equipo de trabajo y una vaina que van casi al mismo ritmo de más que ellos. Claro, porque llega, vea, le preparamos esto y tal, ya no le tocó hace nada, pero estos manes tienen que malas pestañas para entregar un informe a las seis de la mañana para que a las nueve lo hagan público. Aquí están. Papi, te acostaste a las tres, a las seis, tienes que estar de pie. Sí, así es, así es. Así es, literal. Claro. O sea, no solamente ellos se gastan, también su equipo. El equipo de trabajo. Cuando el perguero de la pandemia fue peor, esos manes, sí, en verdad, como se estuvo, se les quita el sombrero de esas personas. Yo sí, a la gente tuvo que meter. No, yo también admiro mucho, en general, pues digo al Puma porque es lo que vemos aquí, pero en general, el alcalde que hizo, gobernante que hizo las cosas bien dentro de lo poquito que pudieron gobernar, formidable por ellos. Sí. Vuelvo y repito, el Puma porque es lo que está aquí cercano. Sí, es el ejemplo palpable. Claro, pero creo que hicieron cosas bien, o sea, le dieron buen manejo a todo en general. Fíjate que Barranquilla, en plena pandemia, fue una de las ciudades que no colapsó en cuanto a clínicas. A clínicas. El sistema de salud. ¿Se acuerdan que armaron una clínica en el Puerta de Oro? Sí, sí, sí. Pensando si de pronto colapsaba, ya eso estaba ahí armado como una clínica itinerante para ayudar a la gente, pero no llegaron a la necesidad. No se llevó a este nivel. A necesidad. Se preparó la gente bien, bacano, chévere. Y, ojo, que hay una manera muy interesante ahí, la ciudad estaba preparada en esa parte de la salud, pero la gente le importaba un culo, la gente seguía en la discobeina, en la copifiesta, celebrando el día de no sé qué, la gente le importaba un culo y veía la cifra y le importaba, y aún así, con el no cuidado de la gente, la vaina llegó. Acuérdate que nosotros, bueno, me meto en esa lista, éramos, no creíamos en ese virus. Ya. Pues yo tampoco. Sí, porque yo llegué hasta cierto punto de hablar, lo ves acá, pero tú conoces a alguien que se murió de eso. No, nada. Che, esa vaina es pura vaina de la, de la, de la televisión, de las noticias. Claro. Y si veis cifras de, de hoy, van, van quinientas persitutos. Sí, yo buscaba, pero yo no conozco a nadie, claro, obviamente, después sí llegó el momento en que sí. ¿Qué, qué, qué, qué? Se empezó a tocar personas. Y si, cuando, uy, son, y yo, ¿qué hice? Yo, fíjate tú que ahí me dio, güey, cuando me vacuné, cuando ya todo se normalizó porque me dio a mí, de lo contrario, gracias a Dios, y yo salía, porque, marica, yo, fue como esa época cuando el encierro, la eutrofobia. Marica, yo no soportaba estar encerrado tanto tiempo. No, y la novia te llamaba y la vaina. Ahora, te voy a decir una cosa, yo no sé si de pronto, Rafa, yo no sé si de pronto lo que tú dices que no, que no veía gente, que no veía gente que se moría, pero, cercana, ojo, sí, cercana, pero es que, tú sabes cuántas personas mueren en una ciudad o en un país diariamente, debe haber una cifra. Sí, claro. Que uno no lo ve. Que uno no lo ve, claro. Que uno no lo ve. Tú no ves el muerte cuando va al poco gente, ay, van para un cementerio. Y eso no se usa. Ya no lo usan yo eso. No, ya en el barrio no, en el barrio que va un muerto no, porque acuérdate que existe en la sala de velaciones en los mismos campos. Ah, ok, bien, o sea, ya la gente no recorre. No todo el mundo, pero ya. Pero yo creería que el que tierra. Está muy llevado al muerto. Yo creería que el que tierra en el Calancala todavía se maneja eso. Por eso tiene que estar muy llevado cuando lo traen de ahí del bosque, la vaina, pero acá. No, no, ya cuando tú estás para los parques que hay en. Y ahí mismo va a matar la moña, ahí mismo, ta, 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 porque dicen que eso de velar el muerto en la sala después de mierda no descansa el muerto, qué pena, que es la vaina. Entonces, llévelo para allá, para la funería ahí mismo. Claro. Y es que ya los muertos hoy en día lo están enterrando enseguida, y eso era antes que dos, tres días. No, eso era enseguidito, papi, llorón, pa, 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 enseguida. Tanto de la clínica te la van echando enseguida como a la funeraria, porque la funeraria el segundo día te va a dar dos veces más que el primer día que ellos supuestamente te obsequian con ese fin de que no tengas el muerto tanto tiempo ahí. Ya. Correcto, porque debe haber una cifra de muertes diarias en el país por gravedad. Sí, claro. Por, por, por humanidad. Por humanidad, sí, debe haber, debe haber una cifra. Sí, claro, claro, claro. Lo que pasa es que en plena pandemia murieron cinco, en Barranquilla dieciocho. Habían cifras. Habían una cifra de muertes. Bueno, y la otra era que yo evitaba ver esas noticias. Ya, yo me metí en el Netflix, a la hora del noticiero era cuando me metí en el Netflix porque yo no, yo no me había contagio con ese poco muerto. Mire, casualmente a mí en el tema de cuando entró COVID aquí, ya en carnavales del 2020, si no estoy mal. Ya había. Ya había, claro, ya había COVID. Yo salí de, se acabaron los carnavales. La siguiente semana la octavita me fui para, para Cartagena. Estuve en Cartagena, en el hotel, y ya ahí vimos que entonces, ey, pararon los cruceros, los buques que están contagiados, que hay no sé qué vaina, le están llevando provisiones, a la gente no la van a dejar bajar, y yo dije, papi, esto no, no respiro aquí en la nuca. Ya no hay nada que hacer, ya no van a encerrar. Yo no creía, yo no creía el encierro. Que va al mes, listo, todavía no, 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 espérate, vamos a ver si lo hacemos o no lo hacemos. Sí, porque el presidente amagó mucho. Amagó mucho, sí. Amagó mucho para cerrar fronteras. Sí. Que eso fue lo que le crearon. Y cerrar yo puerto, que fue lo que masificó el tema de la vaina. Claro, eso, eso. Y cuando ya dijeron, listo, ah, mi mamá se fue de viaje, volvió, y el día que ella volvía, el día siguiente cerraron. Y cuando dijeron que no, quince días, y mi mamá me miró, quince días, y yo le dije, mi hermana, vamos pa' largo. No, que no. Sí, sí, tampoco nos podían decir, nos vamos a encerrar ocho meses. Nada, nada. ¿Cuándo, culo, lo han encerrado unos ocho meses? ¿Cuándo lo han encerrado unos? Vamos quince días, vamos quince días a poquito. Dosificados, para que te programaras psicológicamente. Bueno, ya me mamó un mes, me mamó otro. Sí, ya qué carajo, Lula. Y se volvió costumbre, porque entonces empezamos a ver, ¿no? Las vainas, los programas. Yo recuerdo que estaba en Italia y gracias a Dios, alcancé a salir. Esa finca es la que queda aquí ponándose la ladrillera. Entonces, cuando llegué a Colombia, obviamente, ya yo dije, no, ya, sabía lo que venía, porque yo lo había vivido, ya no, papi. Esto se va pa' largo, porque ya ahí llevaban como treinta días de ventaja en Europa. Yo, y sí, cuando vimos Italia y España, fue pesado. Sí, claro, claro. Pero, ¿sabes cuándo fue mi susto? Cuando empezaron en Ecuador a quemar a la gente en las calles. ¿A dónde? En Ecuador. Cuando ya colapsó ese sistema de recolección de cadáveres para llevar a la, a la, a la, y entonces, dos días el muerto ahí, no pasaban. Vamos a tocar, tirarlo en la tierra, en la mitad de la calle, echarle candela y que se prenda. Sí, sí. Yo veía esas vainas y yo, esto no puede pasar aquí, compadre. Sí, pero eso es que yo no lo veía, yo no veía las noticias. Esto no puede pasar. Marica, pero es que tú no querías ver en el celular de rara, rara. Si tú no lo querías ver, igual te invadías. Claro. Sí, sí, pero yo, pero Ochoa, recuerda que uno ve lo que quiere. Y las conversaciones de la gente era en eso. Ok, ok. Las conversaciones de la gente era en eso. Ey, ¿viste el video? ¿Viste? Sí, sí. Y salían los negritos esos con el cajón que se pegaron. ¿Tú te acordabas de ellos? Los negritos de puta esos, No me acuerdo de la canción. Oye, paso, y hablando de la pandemia, lo que sí es cierto es que muchos muertos cayeron sin tener COVID, pero les involucraban el COVID. Fals o positivo. Claro, recuerda que después se Se cayó del quinto piso, le dio COVID cuando venía bajando. Bueno, bueno, espérate, tú, llegando a ese tema, tú sabes que venía. ¿Este es otro podcast aparte o este es un? No, ya. Yo lo sé ya. Morido derecho. Sí, porque la sola pandemia da para un podcast. Sí, 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 claro. Recordar lo que hicimos. Acuérdate que tenemos al mejor allá, el depuelo dividida, y ahí de pronto nos ahorramos una semana. Yo creo que vamos a tener que hablar de pandemia, o sea, un pedacito de pandemia, un pedacito de paseo, y otro pedacito de la política. O sea, de aquí salieron cuatro podcast porque es que no entiendo. Tres, 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 tres. No, acuérdate cuando hubo el negocio de la, no, que hay negocio en la salud por cada entubada, la clínica cobra no sé cuánto millones. No te dejes entubada. Claro. Marica, entonces, tú vivías con la soberanía de Cerak, te están matando porque están pagando los muertos. Tú sabes que el barranquillero y el costeño afirma bajo la ignorancia. Y salía hablando un médico y no sé qué, no, eso el médico está comprado, eso es mentira, porque la hija mía es enfermera, ella y la hija mía me dijo que ella escuchó cuando. Que le mandaron la cadena de WhatsApp que decía que. Esa cadena de WhatsApp y esa vaina. Tú viste cuando la gente empezó a tomar como un cloro, un ácido de no sé qué vaina y que eso limpiaba ahí. Sí, acá empezaba a secar. A mí me hicieron una comida de caballo, yo con marica lo compré, ya lo tengo, de hecho. Que te lo metas con un pastelito. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí comí, sí, sí compré yo. Ivermectina. Ivermectina, pero yo no, pero tú sabes que hay una Ivermectina que es, yo compré la del caballo, marica. La que es una pomada. ¿Sabes quién me la recomendó? El hijueputa, el papá de altafullas, marica. Sí. El viejo, güey. El viejo, güey. ¿Y por qué no le pegaste? ¿Sabes? ¿No la tomaste? No, ya me la tomé. ¿No me la tomé? ¿La tienes en la casa? No, porque yo compré dos potes. Ah, ok. Yo era nada más de 15 cc, 15 mililitros, una dosis ahí ya. Pero yo compré para darle a todo el mundo allá. Tú es el que llegue, le voy a dar y tal, tal, tal. Me dijo, vas a mamá tú solo esa vaina, porque esa mamá me tómate esa vaina y verás que no te va a pasar nada. Y yo como un marica voy a comprar esa vaina. Cuando después lo consulté, esa no hay otra ivermectina. Esa es la de los caballos. No, hay una ivermectina que normalmente es un medicamento para purgar. Epa. Yo lo usaba, yo cuando me purgaba, me purgaba con ivermectina. Y después salió que era bueno para esa vaina. Papi, mi gotica, ivermectina. 15 goticas, creo que era. 15 goticas. Yo sí no me cuidé con nada, para nada. Creo que me tomaba el café Ganoderma en esa época, que era el único que le metía así de extraño, pero. Y la verdad que te interrumpes, ¿y dónde me deja el vacile de los vacitos? Todo el mundo con el vacito. En las COVID fiestas. En las COVID fiestas. Claro, todo el mundo tenía un vacito, un vacito. Sí, personalizado. Pero fíjate tú, que yo nunca me puse en esa maricalla, pero vea que, ¿cómo voy a utilizar un vacío si estamos todos aquí reunidos? Sí, es lo mismo. Y la misma vaina. La primera vez que salí, fue una fiesta. Estabamos los tres, ¿no? Sí, para mí fue. Este más se perrateó la pandemia. No, no. Puede hacer un libro. Ese puede hacer un Netflix. Yo perrateé la pandemia. Pero ¿y por qué dices eso? Tú no te guardaste nunca. ¿Tú no te guardaste nunca? ¿Tú nunca te guardaste un sábado de pandemia? ¿Por qué dices eso? Porque es verdad. Sábado de pandemia. Sábado de pandemia. Sí, bueno, para acá. No pelorio sábado. Sábado de pandemia. Con Jameson. Con Jameson. No, pero es que no puedes decir eso porque quizás sí falle algunos, pero... Algunos. Ojo, pero lo que te quiero decir es que siempre estuvo al aire. O sea, siempre estuvo al aire. Tú, tú, tú. Tu trabajo no te dejaba resguardarte en el tema de los sábados. Pero en cuanto a la tomadera, quizás sí me perdí algunas. No lo tengo claro. Mira, yo escuchaba ya que, no, este man no le da COVID porque este man está... Mamando ron. Mamando ron y el ron es el antivirus, pues esa vaina. El anticuerpo. El anticuerpo. Este, el coleto este, el marihuanero este, con ese poco de marihuana que han aventado. ¿Cuándo has visto tú un marihuanero eso que le ha dado COVID y tal? Lo que yo sí creo y puedo dar fe es que yo no vi un mecánico con COVID. Yo sí. Y yo me muevo mucho en el gremio de los mecánicos. Y ella decía, tú crees que a mí me vas a dar COVID con este poco aceite que tengo aquí por... Bueno, por la vaina. ¿Dónde va entre ese hijueputa? Así decía. Bueno, yo no lo conocí. Y yo me muevo mucho en el tema de los mecánicos. No, no conozco ninguno. Yo no, yo no me cuidé. Yo no, yo no respetaba la salida de quedarme en la casa. Yo salía a correr en las mañanas. Yo salía a trotar. Y hacía deporte. Ya después normalizaron el salir y a correr. También lo hice. Pero yo, me decían que no salgas porque te vas, le vas a llevar eso a la niña. Y yo le decía, espérate, ¿tú crees que el virus? Que la gente también por desconocimiento. Creía que el virus era una nube que si cosía aquí, si iba a quedar aquí con eso. Y si pasaba mi cara después por ahí, si iba a pegar. Una pregunta a ti, que son solteros. Bueno, tú en ese momento estabas soltero, ¿verdad? Yo tampoco. No estaba soltero en ese momento. Ah, pero vivías con la persona. Sí. Ah, ok. ¿Cómo hacías tú con las relaciones de la vaina? Porque eso sí pegaba duro, ¿viste? El que era soltero, que estaba... Hubieron mucho que tomaron la decisión de sacarse a la novia, a la mujer, a la querida, a vivir... Yo tuve una ventaja en ese tiempo, estaba solo con mi mamá y mi mamá me dijo, antes de que te vayas para la calle, a joder, tráela aquí. Me dieron licencia abierta, papi. Eso sí, cuando ella llegaba, yo le cerraba la puerta del cuarto a mi mamá, ella entraba para mi cuarto y listo, ya. Ella salía el día siguiente. Ojo, y era con pico y cédula, entonces ella ya se tenía que quedar un día en la casa. Claro, quedaba un día y ella salía y terminaba en cuatro. Porque su cédula terminaba en cuatro. Era par y par. Llegaba en dos y terminaba en cuatro. Cuando te refieres soltero es por eso o no puedes ser un manito ahí de rapidez, no? No, no, porque me parece que cuando tú estás acostumbrado a una actividad sexual, bueno, cuatro meses, marica, dándole la mano. Si a mí, si hoy caigo en pandemia, yo tendría que tener un cabestrillo, una vaina así para poder rodar la vaina. Oye, pues sí, tantos meses con la mano. Usted puede tirar la mano una semana, un taca, un buen viaje. No, 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 y si no puedes salir, marica, por lo porque así tú no tengas sexo, tú estás en la calle, coquetea, picas el ojo, echas el embuste, pero esa locura por whatsapp siempre tú el día. Ay, que cuando me... No, ahí fue donde, donde fíjate tú que fue el olifán y la vaina, el... Pilla que hay otra también, una inversa, que es parejas que estaban medio rotas, ¿qué mierda? Dicen ahí. Y que se quedaba un día, un día. Se quedaba un día, un día. Y terminaba la cédula en cuatro. Les tocó volverse, pues fumaron la pipa de la paz y hubo un man que dijo el día, cuando se acabe esta pandemia, me piso de esta mierda, no te soporto más. Sí, sí, claro. Sí, claro, hubo, hubo gente que se unió. Sí, hubo gente que la pandemia, la familia que se unió. Pero también hubo que la terminó de reventar. Sí, que terminaron de reventar, sí. Conozco de ambas personas. Claro, convivencia, claro, convivencia no fue fácil. Claro, ya era, ya no, Erick, no, yo salgo a las ocho, llego a las seis, me mamo un ratico a la vaina. No, ya, todo el día. Sí, claro, ya tú viviste y conviviste con una persona. Todo el día y no encerrado porque tú quieres encerrarte, porque te tocaba y no había pa' dónde salir, ni pa' dónde coger, ni la patiabola, ni los amigos, ni la fiesta. Universidad, colegio, nada, no había nada. Nada, nada, nada. Ahí es cuando trabajabas más, te ponían los discos. Fue hijo de puta, fue hijo de puta. Sí, no fue fácil. Horrible, maricarra. Salir a mercar, salir. No, salí a mercar, era el superplan. Ojo, y cuando. Yo era el que lo hacía. Yo, yo lo hacía, yo también. Sí, no, para mí era el superplan. Bueno, yo siempre me estaba en mi casa, o sea, eso no. Para mí, sí, yo también, pero para mí ese era como el 31 de diciembre. Entonces me ponía la supermecha y para mí era el superplan hacer la cola en el supermercado. Sí. Esperando ahí un metro de distancia. Sí. Y allá adentro me tomaba todo mi tiempo para mercar, sabroso. Claro. Y sin plata, que no es lo mismo, oíste. Porque una vaina hay mercada completo y la vaina hay mercada sin plata. No jodas. Sí, estricto. Pero allá me tomaba mi tiempo. Mira, a mí casualmente me favoreció mucho que en la esquina de la casa hicieron un ara. Y yo antes de que el man fue, o sea, de que cerrara, yo siempre saludaba a los manes y la vaina, la cajera, el portero y no sé qué. O sea, te hiciste familiar. Me hice. Tan familiar que ya los días de pico y cédula me dejaban entrar. O sea, yo podía entrar a mercar cualquier día. Ok. Me pasó con la, con la olímpica de aquí de la cuarenta y siete. Ya uno se lo conocen tanto del sector que no sigue. Oye, y los celadores de los supermercados, los bollos, las cédulas. Los celadores se pusieron como los celadores de los hospitales. Epa. Ay, compadre. Ay, compadre, ¿cuál es la salidera? ¿Cuál es la entradera? No puede entrar. Hoy no es tu número. ¿Qué crees? No puede entrar. Que siga. Siga, 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 siga. Así igual. Va a ser montaña en culecinta, marica. Así igual. Ay, gracias. Ese era el deber de ser. Yo en esa época viví. Que no nos gustaba, era otra cosa. Ey, yo en esa época viví, te viví en un piso 12. Ey, nos estás viendo el papá de Altafuyo, ¿eh? Sí. Él vio a Fede. Remédalo otra vez, remédalo otra vez. A Rapa, a Rapa. Pero si habrá escuchado la vaina de la caballo. Sí, 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 porque me estás amando gallo. Ey, yo voy a decir que yo en esa época viví en un piso 12 y me daba así a una calle de la ciudad a las 76 y era marica feo, ver, no ver nada y ver cómo empezó a pulular o a incrementarse las moticos con las caneticas amarillas, el naranja de atrás y era el único uno que veía la motico, la motico. Epá, epá, epá. De resto, tú no veías jamás nadie, veía un que otro taxi, otra vaina. Pero viste que se incrementó el rap, el rap, el rap, el rap. Entonces también tenía la vaina de que ñardi, se hace rápido. Voy a decirlo así, si ese beneco viene ahora pringado y me trae la bolsa y me... Las cajitas que había en la puerta de las casas, el termómetro. Los ascensores. Había gente que se montaba el tronco para tener... Sí, 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 había gente. Las vainas estas que tú ponías... Sobre todo los que tenía... Los pies. Ves a preguntar cuánta gente nos quedó ese tapete y huefuta allá que te lo tienen que meter ahí. Bueno, fíjate que la pandemia lo que generó también fue el negocio, el del tapabocas, el del alcohol, el de los guantes. Se movió otra economía. Sí, se movió otra economía. Hubo gente que ganó mucha plata. Es que el ser humano, el ser humano siempre tiene un... Si te toca, ¿cómo se llama? Te adecuas a eso. Tú miras dónde... Tú miras para dónde, cómo te acomodas, cómo solucionas. El que vio la vaina y dijo, yo me quiero que en carnaval les gasté un billete, pero esa vaina viene de bajada y yo mejor le invierto a los tapabocas. Hoy es... Todavía está nadando en billetes. Porque hubo mucha gente que quiso empezar a vender esa vaina ya cuando estaba caro y cuando se demoró para llegar. Hubo gente que... Hubo gente que hizo plata. Yo conozco aquí personas que familiares vivían en China y ya sabían y le mandaban y le decían, hey, archiva. Sostén que eso va a llegar allá y cuando esté la escasez empieza a vender. Hicieron muchos billetes. Hicieron muchos billetes. ¿Por qué? Porque tenían... El que maneja la información tiene poder. Maneja el poder. Entonces ya ellos estaban viviendo la vaina, consiguieron la brecha y mandaron, enviaban para Colombia, enviaban para Colombia y tenían a alguien que acá que la recibí le decía, hey, archiva esa vaina. Y acá estábamos traídos. Que ahí hay mantequilla en bollo caliente en tres meses. Y acá estábamos... Bueno, sobre lo de Barranquilla estábamos distraídos, estábamos metidos en pre-carnavales. En carnavales. ¡Van a cerrar! ¡Que viene! ¡Que venga! ¡Que vienen los gringos! ¡Que venga! ¿Tú te acuerdas cuando una caja de tapabocas llegó a costar 100 barras? Sí, claro. Yo recuerdo que yo hizo un tistoy que el coronavirus, uno de corona, este es el coronavirus que hay en Barranquilla. ¡Guau! Así estabas descalado. Sí, claro. La gente del sur es atrevida. Atrevida y media. Sí, no, no, no. La ignorancia, el no creer en... Igual nadie creía quién va a esperar una pandemia. En conclusión aquí, al final es que uno superó una pandemia. Lo bacano de eso. No todos la viven y la superan. Claro. Porque puedes vivir... No, ¿y quién va a vivir una pandemia? O sea, nadie... Difícilmente... Cada 100 años. Por eso, difícilmente la gente lo vive. La pareja con que yo estaba en ese entonces, cuando yo... Bueno, yo que manejo mucho esas vainas de comportamiento humano, yo le dije, ¿de qué íbamos a salir peor? Se lo puse en abril, lo tuiteé en abril, y todo el mundo me empezó a caer. ¿Cómo así que vamos a salir peor? Si vamos a salir más juntos, más humanos, más no sé qué, más no sé qué vaina y tal. El tiempo, voy a decirlo así, me dio la razón. Somos más a lo que nosotros nos competen. Y si le pasa al débil una mujer, que le pasa a él, es a mí, me importa un culo, yo defiendo ahora más lo mío, lo que antes tú compartías más. No, ya tú... Y se ve la intolerancia que hay en redes, la intolerancia que hay en las calles, la intolerancia que hay en los grupos. Se ve que está muy... La vaina es muy joven. La gente quedó peor. Hubo gente que se volvió loca. Sí, claro. O sea, que tú crees que la pandemia no ayuda a que la gente se quisiera más, sino al contrario. No a todo el mundo. No a todo el mundo. No a todo el mundo. Sí. Hubo gente que perdió cosas, perdió familiares, hubo gente que quedó sin vaina. Hubo gente que quedó sin familia. Sí. Se le murió el papá, el tío, el abuelo, el no sé qué. Quedaron dos de la familia. Así, así. Así fue. Yo, gracias a Dios, salí invisto, no perdí ningún ser cercano. Yo creo que a mí me dio porque al final nunca me hice la prueba ni un test. Yo me vine a vacunar ya en el 2021 y pues obviamente corría y tenía un buen sistema inmunológico. Lo probé y creería que sí y si me dio, me dio el mínimo. Pero ya después sí supe si nos dio algo. Nos encerraron y después la parte paranoica y conspiranoica era que querían que estuviéramos más metidos en esto y sí estábamos metidos en el día de esto. Yo en pandemia lo que sí dejé fue de fumar. Toda la pandemia. Y viendo la gente que le tenía los pulmones podridos. La gente pulmones, pulmones y yo mierda, me la toca. Solte. Sí, yo me cagué porque como tú sabes que yo soy operado bariátrico. Las defensas le bajan a las personas. Sí, claro. Entonces, el COVID se lleva a los que tengan una patología o algo y mierda. Pero más sin embargo, fíjate tú que el susto no dejaba de salir porque yo salía para lo que te digo a mercar y yo cualquier papayazo que me dieran para salir yo no veía la hora prender mi moto y mi caballo y arranque a buscar lo primero que encuentro. No sé si viven con abuelos pero tuvo que ser difícil vivir con gente mayor de edad que veía que se murió el viejito de acá. Se murió el viejito de acá. Me toca a mí, marica. Llegar a pensarlo y los que se mueren son los viejos y el virus vino por los viejos. Mierda. Y debe ser feo debió ser feo porque sé qué pasó que un pelado loco de la casa se juega a rumbiar y se atrasa el virus y comió la mamá y la mamá le pegó al viejito y se juega. Sí, claro, pasó. Y se juega la mamá también. Sí, sí, yo vi. Por una rumba. Por una rumba, claro. Por una COVID fiesta. Por una COVID fiesta. Tuvo que haber pasado. Sé que pasó. Debe ser feo y de quedar en la conciencia yo donde digo gente que quedó loca por el COVID. Sí, claro. Como gente que marica le tocó medicarse. Yo conocí varias personas. Gente que le tocó vender su apartamento o el otro apartamento porque no tenía quien se lo arrendara porque... Sí, sí, sí. En fin, tantas cosas. Negocios prósperos que se fueron a pique. Sí, claro. ¿Cómo y cómo? Mira la pelada que se mató porque tenía el cómo se llama el negocio próspero y llegó un momento que ya no podía resolver y se tiró un se mató. Sí, sí, sí. Bueno, no. Yo creo que hemos hablado sabroso sobre todo lo que sucedió en pandemia. Hablamos de grupo, de paseo, política. ¿Esto va en un solo podcast? No, podemos dividirlo. El uno es dedicadito a la pandemia. Podemos dedicarle el de la pandemia y el otro entre el político y el parque. Sí, sí. Yo creo que ya es que es hora y media por ahí. Sí, y el parque ese. 45-45. Y el paseo. El paseo, la película, la nueva. El paseo, el político y el pandemia. El paseo que nos dan los políticos. El paseo, los políticos y la pandemia. Todos los tres nos joden. Los paseos porque llegas pelado el paseo. Los políticos porque hay la pandemia. Ven acá. Sí, ahora mismo. Ojo que el virus sigue. Para el cierre voy a dejar esta inquietud. El virus sigue. Creo que se llama ahora... No, me calo. No tiene un nombre raro. Si ese man se desata otra vez, estamos obviamente preparados otra vez para encerrarnos porque ya lo vivimos. Sí, ya lo vivimos. Como no lo hayamos vivido, nos peló porque cada 100 años, cada 100 años que está sucediendo. Pero este virus sería más fuerte el virus que vendría. Sí, ya los que vienen van a ser más fuertes. Y van a atacar. Mira que la pandemia tuvo una peculiaridad que atacaba a los niños muy poco. Y hubo un momento en que dijeron la mutación que viene va a atacar a los niños y me puse en caos. Me río porque los niños totalmente indefensos. Totalmente indefensos y eso ellos cuando te enferman la fiebre y el dolor y la vaina pero no te dicen me duele aquí me quiero tomar una pastilla. Los niños no. Pero estaríamos como personas nosotros aquí o humanidad. Voy a dejarse inquietud al aire preparados para volvernos encerrados en un año o dos años. Una nueva pandemia porque es posible que el virus mute. El virus sigue en la calle. El COVID no se ha ido. No estamos preparados pero del ser humano se adapta a cualquier situación. Papi, uno nunca está preparado para esa vaina. Que venga lo que tenga que venir. Ni para la muerte estamos preparados. No estamos preparados para la muerte y deberíamos estarlo porque es que lo más seguro que hay es eso. Es morirse, claro. Si nace, muere. Yo pienso que uno no se prepara para nada. Las cosas tú crees que te pueden pasar pero tú no estás preparado para que digas no, yo estoy preparado para esto, para esto. Nadie está preparado para nada. Todo llega ni para una cachera. Nadie está preparado para una cachera. Cogemos ese tema ahora. Bueno, hablemos del cacho y sigamos hablando. Vamos a cerrar, vamos a cerrar. Vamos a cerrar, vamos a cerrar. Mi gente, un abrazo para toda la gente que se conectó hoy a través de nuestro podcast Elucubrando. Aquí a través de Jamison TV. Ya saben, compartan, síganos, denle like, activen la campanita. Ahí en Jamison TV con la 10 Puestation. Un abrazo. No comenten ahí abajo porque no comentan, jueputas, comenten. No comenten ahí abajo. No está liste de